Convivencia toma uno. Creo que lo más importante de este proyecto es que en la casa haya dos baños. Un pianista que lo ves tocando, entras y lo ves al tipo sentado en el inodoro y claro, después... ...volví sin poder llegar. Cuidado, ¿eh? Está bueno, ¿eh? A mí me gusta la de reggae. ¿Dale? Reggae. La de reggae. La de reggae. La de reggae. La de reggae. Uno descubre cosas. Descubre que Paola es una cocinera extraordinaria. No hay de comer a esta gente. La rica pascualina de verduras. No hay de comer. No hay de comer. No hay de comer. No hay de comer. Ahí va. Descubre también que Juan es un escapista porque en un momento está y en otro momento deja de estar. Chicuelo es una persona muy puntillosa Lo cual está bien para encastrar en una estética todo lo que vamos haciendo En la cotidianidad Es gente muy seria, profesional Que cuando tienen que llevar a cabo un trabajo Se concentran bastante en ello Son personas muy responsables Y a la vez obviamente saben divertirse ¿Cuál estás? Sí, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres un cafecito? Dale Gracias Un poquito más ¿Qué es? ¿Un poquito más? Poneme un poquito más, a ver Un poquito más A ver Gracias Ahí está Un poquito más Mesmo Un poquito más Mejado Gracias A ver